Muy buenos días a todos. Qué grato estar aquí con ustedes en esta mañana en nuestra Cartagena de Indias. Un abrazo virtual para los que están al otro lado del océano y aquí en nuestro continente iberoamericano. Yo quiero agradecer en primer lugar esta muy cordial invitación. Me honra estar aquí con ustedes a la doctora Gina Magnolia Reaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Tuve el privilegio de trabajar con ella cuando me desempeñé como embajador en España y soy testigo además no sólo de su grado de conocimiento, de su capacidad ejecutiva y de su proyección. En un momento en que los sistemas de seguridad social son prácticamente el baluarte más importante que tienen las sociedades para combatir las dificultades, las enormes dificultades que está viviendo el mundo y particularmente Iberoamérica en esta crisis de la pandemia. Quiero saludar también a todos los ilustres señores ministros de protección social, de trabajo, de previsión social de toda Iberoamérica, particularmente al excelentísimo Claudio Moroni, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina, a don Andrés Gubetich, presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social de Paraguay, quien nos acompaña aquí en Cartagena, al ministro de Trabajo de la República Dominicana, al señor vicepresidente El Salvador, don Félix Ulloa, al consultor Hugo Villacrés, ecuatoriano y quien va a hacer una de las presentaciones y va a presentar los trabajos vertebrales para las jornadas de este seminario. Y finalmente a doña María del Carmen Armesto, directora del Instituto Nacional de Seguridad Social de España. Quiero saludar a todos los funcionarios de la Gobernación de Bolívar, del Ministerio de Salud de Colombia, del Ministerio de Trabajo, los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación que aquí me acompañan. Creo que lo primero que hay que decir es que no hay nada más oportuno que la experiencia internacional y la posibilidad de comparar lo que han sido las políticas públicas que se han implementado en nuestro Euroamérica en estos últimos nueve meses, porque ese es exactamente el tema al cual me tengo que referir. Y lo primero que hay que decir es que si el propósito es crear y construir unos sistemas de seguridad social integrales y robustos, hay que arrancar necesariamente de nuestro ordenamiento constitucional y legal por lo que representa esto en la base de la construcción del Estado y en el mandato de nuestras constituciones. Y refiriéndome concretamente a la Constitución colombiana, uno tiene que decir que todo el sistema de protección social y de seguridad social es como la columna vertebral, sin duda alguna, y parecer un lugar común decirlo, de todos los mecanismos de defensa y de protección del Estado frente a esta emergencia social que estamos viviendo. Y eso hay que recordarlo, porque al fin y al cabo, tanto en el marco de la Constitución colombiana como de otras de nuestro continente y del espacio iberoamericano, el Estado social de derecho viene marcado necesariamente por el alcance, la fortaleza y los propósitos de un sistema de seguridad social robusto y moderno. Al fin y al cabo, la definición del Estado social de derecho viene de la mano de ello, viene de la mano de la defensa, como lo hace la Constitución colombiana de 1991, viene de la mano del respeto a la dignidad humana como punto primigenio de explicación de lo social como un asunto que dejó de ser objeto de disputas ideológicas como fue en el pasado y se convirtió en un gran consenso de carácter constitucional en el marco del derecho público a partir del reconocimiento y de la garantía de derechos que representa que esté en la Carta Constitucional, porque además está incorporado en los principios y valores de la Constitución, lo cual no es un asunto menor. Es decir, no se trata de una política pública que está completamente marginada de los propósitos del Estado, sino que hace parte de la esencia de los propósitos del Estado. Por una parte, en segundo lugar, desde el punto de vista del Estado democrático de derecho, va a perseguir uno de los elementos esenciales de la fortaleza del Estado democrático de derecho y le pongo el apellido democrático porque no estamos en el pasado de América Latina donde se decía que bajo las dictaduras había Estado de derecho, sino estamos incorporando uno de los principios capitales de la democracia, que es la búsqueda de la igualdad y el principio de solidaridad, que también son mandatos constitucionales. De tal manera que esa garantía mínima de derechos que ustedes van a discutir en el marco, por ejemplo, de lo que son los pisos de protección social, tiene una raíz constitucional, tiene un mandato constitucional y eso supone de alguna manera que hablar de trabajo decente, hablar de dignidad humana, hablar de brindar protección, cuando las dos grandes fragilidades de nuestras sociedades en estos nueve meses de pandemia son por una parte la asistencia médica y por el otro la garantía de un ingreso para sobrevivir para los ciudadanos, esos son dos pilares fundamentales de la seguridad social. Ustedes están diciendo probablemente esto es el descubrimiento del agua tibia, pero hay que recordarlo, hay que recordarlo porque al fin y al cabo no se trata de marginalidad en la definición de estas políticas públicas. Adicionalmente, en Colombia, constitucionalmente, esto está definido como un servicio público y como un derecho esencial. Con ese argumento, por ejemplo, nosotros en el caso de Colombia para las funciones que cumple la Procuraduría General de la Nación, hemos sostenido, por ejemplo, que la vigilancia del sistema de salud y por supuesto del sistema de protección social hace parte esencial de las funciones de la Procuraduría General de la Nación, porque es un derecho público, porque es un derecho esencial consagrado en la Constitución, porque es un servicio público y porque están involucrados recursos públicos. En el pasado ese tipo de consideraciones no se hacían a la hora de poner en marcha la vigilancia. Entonces, como primer punto que quiero destacar es que estamos hablando y el objeto de este seminario tiene que ver con eso, es la espina dorsal del Estado Social de Derecho y es la esencia del Estado Democrático de Derecho de todas nuestras sociedades, que concreta valores y principios constitucionales y que garantiza derechos, uno fundamental, el derecho a la igualdad consagrado en la mayoría de nuestras constituciones, sobre todo después del movimiento constitucional en los años noventas. ¿En qué estamos en este momento como segundo punto esencial en términos de lo que ha pasado con la protección social? Estamos en enormes dificultades, estamos en una de las peores coyunturas que pueda vivir la política social del Estado colombiano y estamos en un punto en donde si hay algo claro es que este tipo de derechos fundamentales y este servicio público no pueden ser producto de venta para unos pocos, es decir, aquí no estamos hablando de un ámbito del derecho privado como se pudo aludir en un momento dado, estamos hablando esencialmente de las realidades sociales y económicas producto de una crisis sanitaria, de una crisis económica que se convirtió en una crisis social y que por supuesto va a tener consecuencias políticas. Y todo ello agudiza toda la problemática que venía de atrás, lo decían los ministros ayer en la introducción de este importante seminario. Tenemos que lidiar con los problemas que venían de atrás, algunos de ellos venían solucionándose, otros venían agudizándose. Hoy aparecen en una situación todavía mucho más difícil y tenemos que enfrentar también los nuevos problemas que vienen como resultado del confinamiento y de la restricción de derechos en esta materia. Y eso es importante porque al fin y al cabo estamos de cara, de frente a un conflicto de derechos. Y perdónenme que le dé esa connotación jurídica que es importantísima porque estamos en un escenario de conflicto, estamos en un escenario de litigio, estamos en un escenario de confrontación de derechos y eso no es un tema menor, de tal manera que ahí quien tiene la responsabilidad primaria más que nunca es el Estado, precisamente porque no estamos vendiendo un servicio en donde puede haber evidentemente unos esquemas de prestación mixto, pero lo que hay detrás de todo eso es, como lo dice la Constitución colombiana, un servicio público y la vigencia y la búsqueda permanente del interés público. ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto, por supuesto, están los escenarios de la desigualdad en nuestra América Latina, que ustedes lo saben bien, no somos los campeones, no tenemos el primer puesto en pobreza, pero sí lo tenemos en materia de desigualdad y eso marca una falla estructural del sistema. Yo he repetido muchas veces que la desigualdad es como la falla geológica, como la falla sísmica del sistema político, empezando por ahí, no es una consideración puramente económica, no es una consideración puramente social, sino tiene unas connotaciones enraizadas en el sistema político y en el modelo político de América Latina. Y eso es muy importante resaltarlo, porque como ha resaltado, como lo ha subrayado el vida en diversos estudios, si hay algo que tenemos que reconocer es que en los últimos 20 años sobre todo se logró una reducción de varios puntos, casi 20 puntos en la pobreza en América Latina y se fue constituyendo una especie de clase media, no toda asegurada desde el punto de vista social, pero sí sometida a estos choques y, repito, sin esquemas sólidos de seguridad social, que eso es lo que le da gran importancia a este seminario. Las cifras lo dicen y salvo que tengan ustedes cifras más actualizadas, en el 2018 el promedio de América Latina es del 42 por ciento de trabajadores con acceso a la seguridad social frente a 1998, es decir, sólo 20 años antes, con un 38 por ciento, es decir, sólo un avance bastante moderado y bastante frágil desde el punto de vista del acceso a la seguridad social en América Latina. Y sólo, por supuesto, sin considerar lo que nos trajo la pandemia, lo que nos trajo la pandemia, que fue una cantidad de millones de empleos perdidos, por supuesto, de aumento de millones de ciudadanos en la pobreza y muchos más en la pobreza extrema y con una repercusión directa, está por diferenciarse en dónde ha habido mayor repercusión, indiscutiblemente en muchos de los países más en el sector informal que en el sector formal y, por supuesto, en los trabajadores independientes, pero clarísimamente además con unas políticas sociales del Estado que han sido completamente coyunturales. Yo creo que el valor agregado más grande de estas reuniones es precisamente sentarse con cabeza fría en este momento, hacer un alto en el camino y ver todo lo que hemos hecho colectivamente, muchas veces condenados a tratar de solucionar los problemas de la coyuntura, es decir, no hemos tenido hasta el momento una visión de largo plazo porque eso lo ha impedido la pandemia misma, porque la proximidad de las consecuencias de lo que ha venido sucediendo, sobre todo en materia de confinamiento, nos ha impedido tener esa reflexión serena que es, yo creo, lo que promueve un espacio como el presente ojo de la conducción de la doctora Gina Reaño, que de por sí eso ya es una garantía. Entonces, me parece que si partimos de la base que sólo una minoría está cubierta por el seguro de desempleo, el acceso a la seguridad social, pues ya tenemos un escenario bastante complicado para tratar de asimilar lo que está pasando en este momento en Iberoamérica. Y si miramos el sistema de transferencias, que ha sido como la herramienta de política, que ustedes lo oían ayer de parte de todos los ministros, uno puede llegar a la conclusión que de ahí en adelante estamos en las mismas en que he estado en América Latina en el pasado, es decir, las rentas condicionadas, las rentas con destinación específica. Y por supuesto lo que se ha puesto a prueba aquí, que es esencial, es la capacidad del Estado primero de identificar a esas poblaciones invisibles que han quedado al margen de las posibilidades de ingreso y que hacen parte, en el caso de Colombia el programa se llama Ingreso Solidario y se repite a lo largo de toda la región por lo que oímos ayer en la presentación de los ministros, pero en donde los problemas estructurales sociales se mantienen iguales y estos sistemas coyunturales de solución de los problemas no están resolviendo esas causas estructurales y se han convertido en un reto enorme de ejecución para el Estado, identificar a esa población invisible y hacerles llegar esa capacidad de ingreso a esas poblaciones con una escasísima capacidad institucional en muchos países de América Latina. De tal manera que, como lo dice el BID, lo ha repetido varias veces, frente a esos problemas estructurales lo que necesitamos son soluciones estructurales y la gran pregunta es si estamos trabajando esas soluciones estructurales. Por lo que falta en materia de aseguramiento, en donde evidentemente, por ejemplo, las personas con relaciones laborales, digamos asalariadas, no crecen, en donde crecen las modalidades no tradicionales de trabajo, por supuesto, ahí jugando muy importante, de manera muy importante las nuevas tecnologías, las plataformas digitales, el trabajo independiente. Esa es la moda en este momento además por toda la virtualización de la realidad en el marco de la pandemia y finalmente por la necesidad de tener en cuenta una productividad estancada, que es la característica esencial de lo que está sucediendo con las implicaciones de financiamiento en el caso de las contribuciones obrero patronales. Y yo añadiría una más, y es por un lado, en muchos de nuestros países, la falta de coordinación y articulación de las autoridades o de las instituciones de toda la arquitectura social del Estado. Cada uno como que va por su camino tratando de poner un grano de arena, tratando de poner una ficha del rompecabezas, pero no se ve en alguno de nuestros países, y lo digo con todo el respeto, una visión integral de lo que debe ser una política social, sobre todo a la hora de la redistribución del ingreso. Porque detrás del problema de la redistribución hay causas estructurales que tampoco están siendo atacadas en este momento. Yo quiero muy brevemente mencionarles, por ejemplo, el rol que ha jugado el Ministerio Público en esa materia. Y yo quiero aquí agradecerle particularmente a quien era nuestro viceprocurador hasta hace muy pocas semanas, el doctor Juan Carlos Cortés, que está ahora precisamente en la Organización Iberoamericana. Yo quiero agradecerle a la garantía también de toda la eficacia de esta gestión de la doctora Gina Riaño, porque lo que nosotros hicimos fue precisamente entrar por la puerta como entidad vigilante de control independiente del Estado. Y para contárselo a todos nuestros colegas iberoamericanos, la Procuraduría de Colombia juega un rol preventivo, juega un rol disciplinario, no es protagonista de la acusación penal como en otros casos de la arquitectura constitucional latinoamericana, pero esto nos ha permitido entrar preventivamente a evitar la transgresión de derechos siempre en función de los más vulnerables de la sociedad, que están además en consonancia absoluta con quién es el destinatario de las políticas de protección y de seguridad social. Y ahí, por ejemplo, hemos estado actuando en todo el tema de lo que es el fortalecimiento de la política sanitaria, de las necesidades de equipos, de UCI, de camas, de personal de salud. Hemos trabajado muchísimo todo el tema de las deudas de las empresas prestadoras y promotoras de salud con los hospitales, con los temas de tercerización de personal, pago de salarios de los médicos, demoras en la ejecución de recursos presupuestales de la salud. Yo estoy seguro que estos son problemas, además comunes a otros países de la región iberoamericana. Las condiciones laborales de los trabajadores de la salud que las encontramos en un grado lamentable de precariedad. Y en ese sentido, y tanto el doctor Cortés como nuestro delegado de salud, el doctor Elman Rodríguez, que se encuentra aquí también en este auditorio, han sido fundamentales para demostrar el rol que puede jugar la Procuraduría General de la Nación en este momento tan difícil de coyuntura social tan grave. Y ahí, por ejemplo, saltan a la vista mencionados por algunos de los ministros ayer los temas de fondo, en donde hemos intervenido también activamente. El aumento de los presupuestos de la seguridad social, un tema crucial, el financiamiento, al cual no va a referir más adelante, el fortalecimiento de la capacidad de regulación y supervisión. Es que por el hecho de que haya privados y esquemas mixtos de prestación del servicio, pues precisamente la contrapartida de eso es la capacidad, el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado en materia de regulación y supervisión. El robustecimiento, coordinación y articulación de toda la infraestructura de las instituciones de protección social. Y yo quiero insistir en ese punto. Yo creo que esa tiene que ser, y lo digo con mucho respeto, una de las grandes conclusiones de este encuentro. Hay muchas cosas que se están haciendo, pero sin norte, sin brújula. Y me parece que eso es fundamental tenerlo en cuenta para articular una política social que deje grandes resultados en la pospandemia. Todos los temas de la informalidad laboral. Hay en Colombia un aumento del 10 por ciento, según la mayoría de los cálculos de informalidad en este año, los riesgos de las condiciones laborales sin marco legal en el caso de la informalidad y toda la discusión de los pisos de protección social. Que no quiero entrar en ese debate, que es un debate fuerte en Colombia en este momento. Es un debate fuerte porque se previo en el plan de desarrollo, se reglamentó en un decreto, en el decreto 1174 y que ha levantado la preocupación de muchísimos sectores. Partiendo de la base que en el caso de Colombia para las recomendaciones de la OIT, particularmente de la recomendación 22 del 2012, ya habíamos avanzado en función de determinadas poblaciones. Habíamos avanzado en el caso de los pisos de protección para las víctimas, por ejemplo. Hay que recordar que tenemos nueve millones de víctimas del conflicto en Colombia, en el caso de las personas con discapacidad, los adultos mayores, las poblaciones étnicas, las consideraciones de género que fueron de manera tan relevante levantadas ayer por algunos de ustedes y que tienen que ver con la necesidad de focalización de esos pisos de protección en determinados núcleos poblacionales. Por supuesto, la situación de los niños también, que es esencial y que supone también la creación de esos pisos específicos de protección. La compatibilidad o no, paralelismo o no con todo el sistema que se creó en el año 2013 de cotización por semanas, en donde, como lo dice hoy el asesor de la OIT y nuestro antiguo viceprocurador, realmente hay que considerar si efectivamente esa legislación, fue derogada o no por las modificaciones legislativas que ha hecho el gobierno en el plan de desarrollo en el decreto 1174, porque al fin y al cabo se trata es de promover, digámoslo así, el trabajo por horas, pero en muchos casos los riesgos es despojar al trabajador de beneficios, del régimen de incapacidad, del régimen de licencias por accidente de enfermedad, del subsidio familiar y eso es lo que hay que evitar, porque al fin y al cabo estaríamos en contravía absoluta frente a las recomendaciones de la OIT. Y me parece que ese escenario de precarización sería un atentado, por supuesto, contra el nivel básico de seguridad social, porque al fin y al cabo, como lo dicen los contradictores de toda esta política, sí existe la tentación para los empleadores a la hora de bajar costos de adoptar estas alternativas, con lo cual, por supuesto, la solución de alguna manera también hay que plantearla en el ejercicio de las funciones del Ministerio Público, en donde hay que crear unas nuevas instancias de vigilancia, eso le tocará a la nueva administración de la Procuraduría, en donde hay que hacer unas comisiones de seguimiento a la forma de implementación y un conjunto de recomendaciones que se pueden hacer desde el Ministerio Público para que esto se vaya por el camino correcto y no por el camino equivocado, porque ese riesgo existe. Y la posibilidad, además, de que mucha gente que no tenga derecho a estar en el sistema busque entrar al sistema, lo que nos ha pasado con el CISBEN en Colombia, que es de todos conocido, y por eso creo que en últimas de lo que se trata es de enfocar esto, de proyectar esto como siempre a los menos favorecidos, porque ese es el objetivo primigenio de los pisos de protección social. Yo quisiera esbozar, y con esto termino, diez conclusiones que me parecen fundamentales y que las dejo a consideración de ustedes para este debate tan importante que van a tener en estas jornadas. Primero, la forma como la pandemia ha golpeado a nuestros países se dice uniformemente, eso puede que sea cierto, pero siempre lo ha hecho en contextos dispares, en coyunturas diferentes, en debates políticos que muchas veces le han hecho daño a la integralidad y a la articulación de la política social en esta materia y que no pocos han caído además en escenarios de polarización, como es el caso colombiano. Y eso hay que evitarlo, porque la fractura de un país alrededor de las ideologías no tiene por qué afectar algo que tiene que estar por encima de esos debates electorales o de esos debates menores entre los partidos, como es la definición de algo tan trascendental, como es la protección social de los ciudadanos en el marco de la pandemia y lo que vendrá en la pospandemia. Lo segundo es que el reto mayor es indiscutiblemente, parafraseando lo que es el título de este seminario, es crear unas estructuras de seguridad social capaces de contener precisamente, por lo menos parcialmente, la pérdida de ingresos de una parte de la población y eso es una tremenda responsabilidad. Yo les diría que dentro de las funciones del Estado en la pospandemia tiene que ser la primera y es lo social. Uno al fin y al cabo en materia de recuperación económica tiene unos grandes desafíos, pero todo pasa por acá, donde no hay gobernabilidad social no hay gobernabilidad política y se lesiona la confianza en las instituciones económicas. Entonces, me parece que ese factor de gobernabilidad social, que tiene que ver primero con la articulación de las agendas y segundo con lo que voy a formular en la novena conclusión, que me parece fundamental y es el diálogo social como la herramienta más importante que no se ha utilizado en nuestra región para poner en marcha estas políticas. Por la circunstancia de los poderes de emergencia, todo han sido decisiones unilaterales, todo han sido decisiones jerárquicas, incluso las entidades territoriales han estado completamente por fuera de la capacidad siquiera de opinar en las políticas en esta materia que se han puesto en marcha en la mayoría de nuestros países. Lo tercero, ya lo mencionaba, pero lo reitero de nuevo, es todo el tema de las transferencias de ingresos, que yo creo que han sido fundamentales, lo son, eso es indiscutible, eso nadie lo puede negar, pero son absolutamente insuficientes para enfrentar la magnitud de la problemática social que nos está cayendo encima. Cae la producción, disminuye el tamaño de la torta, como dirían los desarrollistas, y resulta que las estrategias de redistribución de fondo no están siendo en este momento consideradas ni analizadas y por supuesto pocas medidas se han tomado, temas como la relación entre el capital y el trabajo, temas en una visión postmoderna de la propiedad de los medios de producción y sobre todo consideraciones sobre los problemas estructurales que trae la desigualdad, que me parece fundamental, que repito, son decisiones de carácter político que hay que tomar dentro de las sociedades. Y estoy hablando de la política, no de la política electoral, sino del arte del bien común, como le llamaban los griegos. En cuarto lugar, la necesidad de trabajar en generación de trabajo decente, en contestar preguntas como cómo recuperar las plazas, los empleos perdidos, cómo formalizar más trabajadores. Y yo creo que aquí sí vale la pena hacer como una especie de matriz de lo que ha hecho cada uno de los países a ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando. Me parece en el caso de Colombia entiendo sólo nueve, algunos dicen que 10 de 22 millones de personas económicamente activas contribuyen a la seguridad social, es decir, entre un 40 y un 43 por ciento de la población económicamente activa ratificando ese promedio que mencionaba anteriormente. ¿Cómo ha caído el número de cotizantes en Colombia particularmente? No tengo las cifras de la región, pero el número de cotizantes en Colombia ha caído por lo menos en un millón hasta agosto. No sé si ha venido cayendo más o si se ha recuperado, pero esa es una cifra muy significativa, que agosto equivalía por lo menos a dos billones de pesos por cuenta de la caída de las cotizaciones a la seguridad social. En quinto lugar, cómo los pisos de protección deben diseñarse con el enfoque de cubrir a los más desfavorecidos y no incurrir en un retroceso cuando lo que debemos hacer es avanzar progresivamente en la cobertura de tantos sectores que han estado a la vera del camino. En sexto lugar, la necesidad de hacer reformas profundas. Y yo entiendo que esta convocatoria que ha hecho la OIS va en esa dirección. Realmente, ¿cuáles son las respuestas que vamos a poner en marcha? ¿Cómo es el plan de acción? Cuando hagamos el análisis de todo lo que ha pasado en Iberoamérica en estos últimos nueve meses. Y como dice Carmen Pagés, del Banco Interamericano, yo creo que es el momento de resetear el sistema, es el momento de oprimir el botón y cambiar una serie de parámetros frente a soluciones que no nos están funcionando definitivamente. Por supuesto, nunca volviendo al pasado, sino mirando hacia el futuro y siendo conscientes que hay muchas fórmulas del pasado que no están funcionando en este momento. Y repito, con esa visión más de mediano y largo plazo que una visión estrictamente coyuntural, que es lo que se está viendo en la mayoría de nuestros países. En séptimo lugar, el cambio del modelo de financiamiento, cómo toda la discusión, por ejemplo, del ingreso mínimo vital, de la renta mínima vital, son debates que hoy se colocan en el marco precisamente de lo que son, por ejemplo, los recursos de servicios públicos universales como la educación. Si no es hora de dar ese debate, si no es hora de creer que esto tiene que ser el resultado de los recursos ordinarios del Estado, de los recursos generales del Estado para tratar de garantizar por lo menos un piso básico independiente de la condición laboral, porque al fin y al cabo, como dice ese estudio del Banco Interamericano, todos nos enfermamos, todos envejecemos y todos en algún momento de la vida vamos a tener una pérdida de ingreso que de alguna manera hay que compensar. En octavo lugar, y esto para ustedes es un lugar común, pero yo sí quiero repetirlo, acuérdense que los grandes avances de la seguridad social han sido el resultado de las grandes crisis. Eso lo cuenta en la historia de la seguridad social el doctor Cortés muchas veces. Y los dos grandes ejemplos son la depresión del 30, el New Deal del presidente Roosevelt sale precisamente de la depresión de 1930 y todas las reformas en materia de intervención del Estado y el nacimiento de la seguridad social en los Estados Unidos. En Inglaterra nace después de la Segunda Guerra Mundial, independientemente de todo el esquema bismarquiano de un siglo atrás o de varias décadas atrás, la seguridad social nace y se fortalece en el marco de la Segunda Guerra Mundial arrancando en Inglaterra, obviamente con todos los aportes alemanes como resultado de lo que se conoce el Estado de Bienestar, que se consolida precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. El punto nueve que es más importante y lo dejo escuetamente mencionado para el debate es que la vía es el diálogo social, la vía es esa versión, digámoslo así, posmoderna de la concertación. Allí es donde hay que trabajar y allí hay que trabajar porque eso es lo que no hemos hecho hasta el momento. Lo veníamos haciendo, por ejemplo, en la discusión únicamente del salario, cuando uno va a tener que meter en esa agenda, en ese menú de la necesidad de la concertación una gran cantidad de temas sociales y eso no lo estamos haciendo. Nunca con una visión confrontacional. Nosotros en la Procuraduría creamos también una Procuraduría delegada para el diálogo social que nos ha dado impresionantes resultados. En un momento en que todo el mundo dice aquí en Colombia que aquí es imposible lograr consensos, pues hemos logrado consensos en temas fundamentales, como el retorno al campo, como el ingreso mínimo vital, como la democracia participativa, como los temas de reconocimiento y diversidad. Los presentamos recientemente en la última cumbre de diálogo social el pasado 29 de octubre. para decirle a los profetas del apocalipsis que aquí en este país ya no hay forma de llegar a los consensos. Claro que hay forma y es sentarnos a una mesa y es respetar la opinión del otro y es irnos por un camino de concertación que se conoce en este mundo de lo laboral, pero que ahora viene con muchos mayores desafíos, porque al fin y al cabo se trata de articular a los viejos y a los nuevos actores. Y los pactos, los acuerdos, los grandes puntos de convergencia dentro de la sociedad sólo se logran sentados en una mesa buscando esa convergencia. Yo terminaría diciendo que no se puede desperdiciar esta oportunidad. Ese lugar común de que de las crisis salen las grandes oportunidades, pues ahí está, pero tal vez en lo que no podemos incurrir era en lo que sostenía tal vez Paul Romer cuando decía que peor que tener una crisis o tener que enfrentarla es dilapidar la oportunidad de hacer reformas de fondo en la mitad de la crisis o cuando termine la crisis. Muchísimas gracias a todos.